Se me hace difícil poder Arrancarte del alma Septiembre fue duro pero nada más lloviznaba Pero ya es octubre hoy y un rayo ya partió mi pecho Triste es acordarme cuando estaba cerca Ya llegó noviembre y viene la tormenta Me duele no verte que es otro mes que vos no estás Me duele no verte que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte que ese dolor no va a calmar Me duele no verte y... Me faltan alas para irte a buscar Me duele no verte Me acuerdo de niña cuando en tus brazos jugaba Y cuando lloraba tus manos secaba mis lágrimas Qué pena que siento hoy porque te fuiste al cielo Triste es acordarme cuando estaba cerca Ya llegó noviembre y viene la tormenta Me duele no verte que es otro mes que vos no estás Me duele no verte que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte y este dolor no va a calmar Me duele no verte y... Me faltan alas para irte a buscar ¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? Dale, 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 dale El grito de toda la gente Me duele no verte que es otro mes que vos no estás Me duele no verte que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte y este dolor no va a calmar Me duele no verte y... Me faltan alas para irte a buscar Me duele no verte que el cielo no para de llorar Me duele no verte todos los días, en cada tarde, en cada comida O solo una mirada y un abrazo Tu mamá siempre va a estar... Muchas gracias, un placer El aplauso para este gozarron Para Uge Quevedo y Carlitos Para la flaca que le digo Te conozco desde que eras chiquitita Éramos las dos tan chiquitas Te conozco desde que eras chiquitita Te conozco desde que eras chiquitita Te conozco desde que eras chiquitita